ay 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 seguimos caminando aquí por las calles de chicago pero vamos camino a donde jordanos pizza si nos dijeron que esa pizza es muy buena y tenemos que ir a probarla quieres probarla si pero tú dijiste que era solo un pedazo más un pedazo porque fue que vimos otro restaurant allá arriba que también se ve bueno y queremos probarlo entonces queremos probar la pizza queremos probar en este restaurante vamos a ver vamos a ver si sólo un pedazo y eso está duro pues si dicen como dicen que está muy buena de verdad va a estar difícil que me coma solamente un pedazo vamos a ver cuánto se come bueno ya encontramos a jordanos pizza y estamos aquí dentro el sitio está muy lindo y aquí pues especializan en las pizzas en un restaurante italiano y no nos dijeron que tienen citan en chicago tienen que ir a giordano pizza que hacen y dice que la mejor pizza de del mundo nos lo dijo un italiano que vivía aquí verdad él va a estar viendo este vídeo también eso sí y dios no tienen que pasar allí y ya estamos aquí y ordenó pizza la pizza es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados y el menú queda que te parece el menú mira está bien amplio si ustedes son a usted esta dieta y dice no yo no quiero romper la dieta puede venir aquí porque hay muchas insaladas tiene una variedad de ensaladas grandes y siete esas personas que un poquito piqui que no que es que sabe y no me gusta porque le echan el que la cebollita no no te preocupes porque la puedes preparada y preparar tu piso como tuviera aquí todo lo que ellos tienen allá y tú dices no echamos un poquito de esto un poquito de aquí un poquito de lo otro y te la preparas a tu gusto claro sí perfecto y tienen tres tipos de piso de la la de todos se les mueve la mediana de 14 pulgadas y la large de 16 pulgadas también tienen sándwiches porque tienen una variedad de sándwiches muy grande con bastantes sándwiches y tienen los postres tienen los postres chéveres que vi uno que me gusta sí como siempre que yo creo que yo voy a pedir este como siempre también y también tienen caso ni lo tienen así que si no quiere entonces de los demás pero quiere comerse alto grande aquí tienen también calzones hay que vamos a ver cuando nos traigan lo que pedimos y también tienen esto miren miren esto que a javier le encanta yo no iba a tomar pero porque vi que teníamos un hito y me gusta y lo pedí a probarlo está un poco fuerte lo que estoy acostumbrado está fuerte yo me pedí una soda hace tiempo que no tomo sodas así que vamos a darle así que vamos a lo que esperamos vamos a darle a este bueno ya llegó la pizza llegó la pizza después de la espera de 35 minutos más o menos llegó la pizza está rica se ve bien se ve diferente a lo que estamos acostumbrados a comer nosotros porque la pizza de nosotros es más finita vamos a probarla es como un topping rellenito completito de queso eso sí que veo que tiene mucho mucho que estaba mirando una foto aquí increíble y le hacen la foto nada más pero cuando llegó la pizza tiene bastante queso vamos a darle a ver tiene un sabor muy bueno porque es la masa gruesa como dijimos le ponen como el queso el pollo está primero después el queso y después un topping de la salsa le decían hermano es como un bolsito bueno lo que les digo esto que nosotros cogimos tiene seis pedazos pero como son gruesos pues llenas la salsa tiene el pollo el queso y la salsa y para dentro y Está muy sabrosa, excelente, pero no sería la número uno del mundo. ¿Cómo será que usted cree que usted sabe dónde está la mamá? Diga del mundo que nos escriba aquí abajo que nos los envíe, entonces queremos probarla. Venga abajo en los comentarios y díganos cuál es la mejor pizza del mundo para usted. Está muy sabrosa, pero yo creo que no es la número uno. Qué bien, Jota. Eso te va a pasar el problema. Para mí. Ya terminamos de comernos la pizza. Mira, me quedó esto. No me cabe. Está bien llenadora. Definitivamente esa pieza, esa pizza que es small, que Javier le decía No, no voy a coger una mini porque tengo mucha hambre. Menos mal que no lo siga. Porque con la small, mira, hasta nos sobra un pedazo. Sí, muy bien interesante. Small, medium, large. Si son dos personas, yo les digo que le cojan la small, porque es llena. Es muy llenadora. Mira que yo como, y Kayla come más Javier. Ay Javier, mira él. Se nota. No, nosotros pues cuando pepe comemos, porque nos gusta comer. Ni modo, ya lo digo. Pero llena. Esa de la small está recomendada. Para dos personas. Nosotros la pedimos de pollo. Está bien chévere. Son juguitos, como juguitos de pechuga de pollo. Y bien sabroso. La recomiendo. Los otros sabores hay de todas clases. De bolitas de carne, de chorizo, de peperoni, de cuanta madre, vegetarianas. Hay de todas. Hay de todas. Y tú lo haces como tú quieras. Así que, yo no sé si me cabe el postre. Déjame pensarlo y regresamos. Me lo pedí. Me lo pedí. Es que era tiramisú. Tienen tiramisú. Miren esto. Tiramisú. Y yo tengo que siempre probar un tiramisú. Lo que es un flan y un tiramisú... Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Tienes que probarlo. Tengo atrás una cucharita para que hila. Aunque ya no quede día. Vamos a ver. Vamos a hacer la prueba de hoy. Oh, mira como se... Cuando tú pruebas el tiramisú, cuando tú lo portas, el café tiene como que hacer abajo. Y lo hizo. Lo hizo, lo hizo. Sí. Pásalo a probarlo. Bien rico. Uff. Sabroso. Delicioso, sí. Si tengo que venir a este sitio a comer tiramisú nada más, venga. Es bien rico. Y mira que a mí me gusta el café. Está suavecito. Los sabores toitos en su punto. El saborcito a café ni muy fuerte ni muy suavecito. Está ahí. Perfecto. Delicioso. El saborcito. Ese tiramisú que ustedes vieron ahí costó 6 dólares con 95 centavos. Está muy bueno. Está muy bueno. Así. Y en el lugar que estamos, está muy bueno el precio. Sí. Las pizzas, ahorita no lo dijimos, pero las pizzas comienzan en 15 dólares con 45 centavos. Las small. Hasta aproximadamente a los 25 o 26 dólares. Depende del topping que tú le eches. También las large. Comienzan en unos 19 dólares. Aproximadamente. No, no. Dame un segundo. Yo creo que estás muy segura de lo que le pide. Las large comienzan en 24 dólares. 24 algo. Hasta los 35 dólares. 35 dólares. Todo depende del topping que tú le eches. Pero está en esos precios que varía los precios. Esa es la cantidad. De lo que le echa. De lo que le echa. Así que tiene ya usted muy buena idea de los precios de las pizzas completas. Además de eso, tienen combo ya con precios puestos. Pero están muy buenos los precios. Mi cámara y yo se los recomiendan. Si están por el área de Chicago, hay bastantes de ellos en toda la área. Si están en el downtown, vengan este. Está muy bueno. Está cerquita de los monumentos aquí de la Bichuela del Gigante. El Millenium Park. Yo le digo la Bichuela, todo el mundo le dice el frijol gigante. Está muy chévere. Vengan y coman aquí. Y piran un piramisú. Y la pizza está rica. Deliciosa. Así que no olviden, si no se han suscrito a nuestro canal, que se suscriban. Nos sigan por todas nuestras redes sociales. En todas aparecemos como mi cámara y yo el Joker. Y así podemos continuar creciendo. Claro. Y si les gustó este video, compártelo. Y si no les gustó, escríbanoslo ahí. Y compártelo también para que otro pase y pierda el rato. Y pues de esas cosas, de esos comentarios que ustedes ponen, nosotros podemos mejorar. Así es. Y de acuerdo a J. Que la... Miren es un viaje. Disfruten el camino. Y el otro. Que no dejes para mañana lo que te puedas comer hoy, miren. Y nos los comimos todos. Nos los comimos toditos. Y hoy van los dos lemas porque vamos viajando y comiendo. Así que, bye. 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 ¡Gracias!